A ver mi George, ya estamos aquí y vamos a ir para el aeropuerto, ya se nos acabaron las vacaciones, bueno ni vacaciones, yo no se si le vas a contar a la gente, a ver yo no se ni si le vas a contar a la gente a que venimos a Miami o no, pero, ay 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 y la niña, la niña viene ahora ya, en viva, no, 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 eh nada más, ah si tu camionetón de lujo, pero miren y eso que dice que nos va a agarrar el huracán, que llega el lunes, que llega el lunes, mira con los alados que estamos mi George, no nos vaya a llegar antes porque así, así nos la gastamos, pero ahorita pues ya, ya, ya estamos, este, miren estuvimos ocho días, la verdad es que está bien, ahí dice el letrero, entonces, así que dice, así dice, miren ahí, 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 ahí dicen los letreros, para que no vayan a decir, ahí decía rumbo a Ecatepec, no hombre, no, no estamos en Ecatepec, dice que el airport seis millas, al airport seis millas, porque ya nos vamos a regresar a casita, estuvimos aquí ocho días, y la verdad es que venimos a asuntos de trabajo, tan es así, que pues ni siquiera nos pudimos conectar para el encho, bueno en eso, entre eso y que el George se me escapaban las cabinas, tiro por viaje, pues ya que le podemos hacer, y que ya nos andábamos muriendo, luego les cuento hermanitas, ay no, ya te estamos muriendo, faltaba colgar los tenis, lejos de mi México lindo y querido, era lo único que me faltaba, ay Dios mío, no, 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 qué horror, pero, pero, pero a ver qué tal, que ahorita ya viene ese propietaria, ya tienes, pues, híjole, no, no le voy a adelantar, pero, no, no, mejor no les digo, si no, luego me voy a echar la culpa, ¿para qué les dijiste? me vas a salar el numerito, ¿para qué les dijiste que me compré departamento aquí Miami, no, 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 váyate ya, Philip, ya, 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 bueno pues, no es departamento, es una mansión, la de Inés, la de Inés, exacto, exacto, ahora tiene nueva propietaria, la que dejó el Harry Ramos, bueno, qué bueno, oigan, pues nada más queríamos saludarlos y desearles que tengan bonita tarde, ya saben que, este, pues si todo sale bien, si no nos agarra el huracán a medio vuelo, el lunes, el lunes, el lunes, lunes, dos de la tarde, hermanita, lunes, dos de la tarde, a ver, antes es una cara sexy, mi George, con salsa, qué terror, qué terror, qué terror, Dios mío, pues ya nos despedimos de los Miami's, ahí nos estamos viendo prontito, prontito, adiós, cuídense mucho, ya vamos a llegar al I love you, Miami, forever, always, tu vieja loca, ahí ya lo paró la policía, creo que eran Los Ángeles, este, verdes, no serían Los Ángeles de Charlotte, ay, mira, para que no vayan a decir que nomás en la ciudad de México hay tráfico, no, es que me la pasé un accidente, ay, pues ya habías, ay, sí, es cierto, pero desde allá atrás está así, sí, 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 mira cómo quedó ahí el, ay, ay, sí, estuvo duro, pero venía bien fuerte, mira, cómo quedó volteado el carro, Iván, cómo quedó la camioneta, ay, bueno, no, pues carambola, es que, dejen, les platicamos, que hace ratito, yo vio, nosotros andábamos en las choppies, y nos dijo la, la señorita de ahí de la tienda, oigan, no se vayan a ir ahorita, muchachos, porque está cayendo un aguacero bien fuerte, y salimos, y ya se, ya se había pasado, ya nomás estaban los charcos, traemos los pies mojados, pero, este, sí llovió bastante fuertecito, entonces, se patinan los carros, y ya hubo accidente, y miren, ya está el trafiquerío aquí también, no, si aquí también se puede hacer nada, no crean que nada más allá en el periférico, pero vean cuántos, a ver cuántas, este, cuántos carriles, y bien amplios, aparte aquí tenemos. La Zaragoza, La Zaragoza, no, en la Zaragoza parece que vas en la montaña rusa, no inventes. Pero los mismos carriles tú. Uy, sí, sobre todo, ajá. Bueno, pues ya nos vamos, despídete. Bye bye, hermanitas, con salsa. Ricardo, Ricardo. Besos. Adiós, adiós. Bueno, ahora sí yo estuve de este lado, pero bueno, adiós. No, 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 no. Estamos ahí. y,